La Llorona, leyenda mexicana. Como popular conseja por más de doscientos años, con misterio referida y escuchada con espanto, la historia de la Llorona por tradición ha pasado de los padres a los hijos y de los propios extraños. Hubo tiempo en que ninguno puso en duda el triste caso, y aunque de diverso modo los curiosos lo narraron, todos estaban conformes en convenir que sonando en catedral medianoche, desde el más distante barrio de la ciudad, recorrían curso veloz y vago, de un extremo al otro extremo de la garita a palacio, una mujer misteriosa vestida siempre de blanco, un alma en pena, sujeta por sus enormes pecados a seguir en este mundo, vertiendo a gritos su llanto. Contaban que aquel espectro deteniendo el raudo paso, lanzaba un grito, un gemido tan hondo, que el más osado no lo escuchó sin que en tierra cayera de aliento falto. De la noche en el silencio, como un eco funerario, se dilataba ese grito de la ciudad por los ámbitos, y mil veces los que, en vela por el placer o el cuidado, después de sonar las doce la aguda queja escucharon, santiguabanse de votos, y alguna oración o un salmo, rezaban para aquella alma y por su eterno descanso. Quien juraba haberla visto cruzar veloz por el atrio del aseo, a igual hora que otro la vio en San Pablo, y quien que perdió el sentido refería conturbado, porque oyó el grito terrible tan distinto y tan cercano, que el ropaje del espectro rozó crujiendo su brazo. Qué reflexiones tan hondas, qué diversos comentarios, qué sesudos pareceres, qué juicios tan encontrados hacían en los corrillos niños, jóvenes y ancianos. Tiempos felices aquellos, siempre llenos de milagros, siempre en comercio directo con alguno de los santos, siempre viendo apariciones de ánimas que andan penando, y que dan mucho dinero de algunas misas en cambio. Pactos escritos con sangre en que se obligaba al diablo, a truque de darle un alma, que era suya de antemano, a dar al nuevo devoto ya la dama, como a Fausto, ya poder, como a Roberto, o ya, como a San Cipriano, los secretos de la magia y la clave de los astros. Todo eso en aqueste siglo, cuyo término contamos, no pasa de una conseja que apenas en el teatro resalta, si se presenta, fray obediente forzado. Pero ya de reflexiones los lectores no harán caso, y a fe que razón le sobra y que el prólogo está muy largo y es fuerza entrar en materia, refiriendo lo que antaño acerca de la llorona, oyeron tontos y sabios, y el lector tenga paciencia que está de fe perdonado, pues basta que se advierta, aunque declare que es falso. Esberta como el palmero que en las orillas del lago se columpia a leve impulso de los céfiros de mayo, blanca como la azucena cuyo cáliz y alabastro, con oro y púrpura vela la lumbre del sol de ocaso, con ojos negros y ardientes, con el cabello rizado que baja en revueltas ondas, sobre unos hombros de mármol, con labios rojos y frescos como flores de granado, luciendo como de adema, sobre todos sus encantos, el poderoso atractivo de los juveniles años. Tal es Luisa, la hechicera, que en un rincón apartado de callejuela sombría, en pobre y oscuro cuarto, vive llena de contento y sin temer los engaños del mundo en que siempre ha sido, para las hermosas, daño. La fama de su belleza se va veloz dilatando, desde la clase más pobre hasta los próceres altos. No hay galán que no procure ya de frente, ya al soslayo, mirar el rostro hechicero de aquel arcángel humano. La desierta callejuela, que antes infundiera espanto, se llena de rondadores en las noches, y no es raro escuchar trovas y endechas de galán apasionado, que siempre acaban con riña y cuchilladas y escándalo, que sobre las piedras deja memoria en sangrientos rastros. Pero la puerta de Luisa, cual lápida de un osario, cerrada siempre aparece, ni siquiera rumor vago tras ella la gente escucha, ni de luz un leve rayo denuncia entre las rendijas que alguien habita en el cuarto. Al fondo de la calleja hay sobre el muro un retablo y un farolillo que cuelga penosamente alumbrando, a costa de algún devoto, la tosca imagen de un santo, en largas y oscuras noches cuando el barrio sosegado no escucha de los galanes ni la música ni el canto. Cuando está la calle sola y el viento corre silbando y se ocultan las estrellas, y en el triste campanario las fechuzas agoreras callan, sintiendo azotados por la monótona lluvia los negros muros del claustro, entonces, entre el silencio, se escuchaban unos pasos como de alguien que venía con misterioso recato, y al mismo tiempo la puerta de Luisa, con gran cuidado y a poco a poco se abría, y una mujer con un manto cubierta, de allí saliendo iba hasta el pie del retablo, dio a la luz del farolillo, estaba un doncel gallardo, y juntos los dos pasaban las horas, terminó dando a la cita antes que el alba dejara asomar sus rayos. Una mañana, la gente que madruga con el gallo comenzó a dar la noticia a los vecinos del barrio, que a su vez de puerta en puerta repitieron las asombrados, de que Luisa aquella noche, por un accidente extraño, se había perdido, y estaban ambas puertas de su cuarto abiertas, y dando indicio, no de robo ni asalto, sino de pensada fuga y de convenido rapto. En México la noticia corrió veloz como el rayo, dándole más proporciones mil diversos comentarios. Todos, para no ver nada, iban siquiera de paso, a la mísera calleja, motivo de tal escándalo, quien se acercaba a la puerta, quien se fijaba en el santo, para que le diera nuevas como testigo del caso. No faltó quien se atreviera a explicar sin gran trabajo el desconocido lance haciéndose en ello práctico. También títulos y nombres de condes y mayorazgos en boca de los curiosos se escuchaban por lo bajo, y hasta hubo algún atrevido que sin mostrar embarazo, nombre dijo de culpable que pudo haberle costado, o salir a la picota, o recibir sobre un asno, cuando menos tres arrobas de azotes por temerario. Al fin, a las malas lenguas refrenó el tiempo. ¿Qué plazo tienen las murmuraciones, cual todo lo que es humano? En la ciudad, poco a poco, la gente se fue olvidando de la hermosura de Luisa, de su galán ignorado, de trovas y serenatas, de cuchilladas y rapto, y volvió la estrecha calle como en los tiempos de antaño, a estar triste y en silencio, sin concurrencia ni escándalo, y sin más luz en las noches que el farolillo del santo. ¿Qué dulce pasa la vida del amor bajo el amparo? ¿Qué ligeros van los días? ¿Qué fugaces van los años? Cuéntanse apenas las horas cuando faltan los halagos, no queriendo detenerlas, sino acelerar su paso. Para el que vive en amores, ni hay memoria del pasado, ni en lo porvenir hay sombras, ni hay en el presente engaño, el alma se reconcentra, y ni el tiempo ni el espacio tienen más que un solo punto en el que fija su encanto. Han transcurrido veloces de nuestra historia seis años. Desde que México ocupó que de un amor ignorado, supo que de un amor ignorado, cediendo sin duda alguna a impulso terrible y mágico, la bella Luisa una noche desapareció de su barrio. Más lo que ninguno supo aquí a descubrirlo, probamos, que el tiempo todo descubre, y él puso el misterio en claro. Era el amante de Luisa, un mancebo muy bizarro, discreto, de nobles prendas, de opulenta casa vástago, con treinta abriles cumplidos, gastador, valiente y franco. Llamábase el tal mancebo, don Nuño de Montes Claros, de estatura corpulenta y de grandes ojos garzos. Precavido en sus intentos, dio cima a su amor bastardo, escondiendo aquel tesoro de gracia en sitio apartado, y allí formó el tierno nido que el mundo buscaba en vano. Luisa fue madre tres veces, y bajo su dulce amparo crecían aquellos niños siendo su constante halago, rubios como las espigas que el viento mueve en el campo, cuando del sol del otoño las horas del ardiente rayo. Luisa en el fondo del alma, cual de ponzoñoso dardo, iba sintiendo una herida que ya tornaba en amargo, su existir antes tranquilo, su amor antes sosegado, aquella pasión ardiente, aquel anhelo, aquel ávido empeño con que mostraba su intenso amor Montes Claros, poco a poco, sin que Luisa diera lugar a tal cambio, sin que tampoco don Nuño lograr pudiera explicarlo. Tornándose fue en desvío de tal suerte, que hasta el hábito de verla todos los días vino a perder y dejando correr hasta una semana. Llegaba y al breve rato volvía a salir, sin cuidarse de la herida del agravio que Luisa, humilde, callada, vertiendo oculto su llanto. Una noche en que la luna iba serena alumbrando, cuando el toque de la queda vibraba en el campanario, en su tranquilo aposento dulcemente iluminado, por el furgor apacible que inunda todo el espacio, junto a la abierta ventana y con un niño en los brazos, con la mirada perdida en el horizonte vago, donde apenas se dibuja el gigantesco sudario de nieve que a los volcanes le sirve de eterno manto. Está la amante Luisa, y por su semblante pálido resbala un rayo de luna, que, en sus lágrimas brillando, con ellas bajas del rostro del niño que en el regazo maternal duerme y no siente la amarga lluvia de llanto. Así transcurre una hora. La madre sigue llorando. Del niño apenas escucha el respirar sosegado, mas, de repente, las once se oyen sonar, y con rápido movimiento se alza Luisa. Deja con gran sobresalto en su cuna al niño, y luego negro mantón de paño se envuelve y sale a la calle, y sin detener su paso llega frente de la casa donde vive Montesclaros. Mira que por los balcones un torrente desbordado sale de luz y se escucha la música de un sarao. Ve que se cruzan mil sombras y oye ese murmullo bario que denuncia el regocijo, con frases, músicas, cantos, movimientos de parejas, risas y chocar de vasos, todo interrumpiendo abejes, nutridas salvas y aplausos. Extática queda Luisa, y duda si está soñando. ¿Por qué tan alegre goza quien la deja hundida en llanto? Cobra valor. Se aproxima a la casa, y de un lacayo, de los cien que entran y salen, resuelta detiene el paso. ¿Queréis decir? le pregunta. ¿Por qué tiene fiesta el amo? Calle, le responde el otro. De esta pregunta me pasmo. ¿Quién en la ciudad ignora que, con inmenso boato, esta mañana a las nueve en la iglesia del Sagrario celebró su matrimonio, don Nuño de Montesclaros? Vaya que estáis atrasada de noticias. Nos miramos. Se marchó aquel hombre, y Luisa quedóse como de mármol. Ni una lágrima en los ojos, ni un gemido entre los labios, y así, yerta, muda, inmóvil, estuvo en pie largo rato. Después se acercó a la puerta, y entre la gente del patio, se deslizó como sombra, a la escalera llegando. Subió por ella deprisa, uno tras otro peldaño. Siguió erguida y misteriosa por el corredor más amplio, no sin que a muchos llamara la atención su porte extraño. Y en la puerta de la sala del cortinaje de raso, oculta atrás de los pliegues, miró con asombro y pasmo a don Nuño y a su dama en un riquísimo estrado, hablando amorosamente y entrelazada sus manos, como las manos de Luisa y las de Nuño otros años, entre ardientes juramentos convulsivas se enlazaron. Allá en la callada noche, en la calleja del barrio, sin más luz que el farolillo, ni más testigo que el santo. Airada, inflexible, fiera, volvió Luisa sin reparo, a verse sola en la calle. Y veloz, como del arco, parte la flecha, del sitio se aleja, y en breve espacio llega a donde no se escuchan los rumores del sarao, y sin embargo, en su oído van distintos resonando, y delante de sus ojos contempla vivo aquel cuadro. Camina y llega a la casa, se acerca al antiguo armario, abre un cajón, y en él busca, y hay un puñal, que olvidado dejo ahí, Nuño una noche, lo empuña, cruza un relámpago espantoso por sus ojos. Corre al hecho en que soñando están sus hijos, y, loca, arranca con fiera mano la vida a los tres, y corre, cubierto de sangre el manto por la ciudad silenciosa, hondos aullidos lanzando. Presurosaba la gente a ver el triste espectáculo que le ofrece la justicia, que agarrote ha condenado a una mujer que dio muerte a sus tres hijos, y el caso, como es natural, produjo en el pueblo gran escándalo. Desde que lució la aurora a la plazuela, en que el cadalso se levantó, estaba llena de gente del populacho, que allí aguardaba el instante de ver consumarse el acto, ni recogida ni triste, sino bulliciosa, y dando pruebas de que no le impone temor suplicio tan bárbaro, ya comienza a impacientarse la mochedumbre, que en mayo los rayos del sol abrazan, y están las doce sonando. Y no obstante, nadie piensa en retirarse, que hay ánimo de contemplar cómo inspira un tigre con rostro humano. Es en las madres más vivo aquel empeño y más franco, su enojo contra la madre indigna al dulce encarno. En cargo, por fin de una campanilla se oye el sonido cercano, la gente se arremolina, y en medio de ella cruzando pasa el lúgubre cortejo que lleva Luisa al cadalso. Los cabellos en desorden, el rostro desencajado, y sobre el desnudo pecho reliquias y escapularios. Camina penosamente, llevada por dos hermanos, de una santa cofradía auxiliar de ajusticiados. De aquella mujer hermosa, que fue de don Nuño a encanto, no se miran en el rostro ni los más ligeros rasgos. Llegaste al horrible sitio, siempre con los ojos bajos, oyendo a los sacerdotes que van por ella rezando. Pero al subir al patíbulo, alza la faz con espanto, y reconoce su casa, y se yergue, y de sus labios brota un terrible alarido, que a todos infunde pasmo. Con un temblor convulsivo, levanta al cielo las manos, y se desploma enseguida, como cuerpo inanimado. Las gentes, las gentes de la justicia, al ejecutar el fallo, lo hicieron ya en un cadáver contraído y demacrado. Es fama que aquella tarde llevaron al campo santo, seguido de gran cortejo, y entre salmodias y cantos, los restos del ya famoso don Nuño de Montes Claros, y agregan que desde entonces en las noches se ha escuchado, el grito de la llorona, que es Luisa, y anda penando, sin hallar para su alma un momento de descanso, como castigo a su culpa, desde hace trescientos años. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta, y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.